Tiene un sentido filosófico bastante profundo esta carrera, desde el punto de vista de que no solamente se conozcan elementos sonoros de nuestras músicas, sino que ahí, detrás de que ese elemento sonor está incluido en toda una cultura, todo un trascendente, toda una cantidad de construcciones que hicieron nuestros ancestros en medio de nuestras vidas, y hoy tenemos la oportunidad de presentarla a través de un documento. A pesar de que nuestras músicas están basadas desde el oral, empezamos con un primer parámetro de algo escrito, que es por lo que más se nos critica, pero también hay que entender que muchas esculturas lo interesante no es escribir algo mal escrito o no inventado, sino que lo que se conserve como tradición no sea tan vulnerable entre otras culturas. A pesar de que las músicas de las latas se han convertido en música de resistencia, porque a pesar de que tenemos ciertas amenazas y hemos tenido cierto rechazo desde el punto de vista del nuevo gobierno, desde el punto de vista administrativo, etc., se han convertido en música de resistencia y sobrevivir hoy en día, gracias a ese olvido tal vez, pero esas músicas son de resistencia y son muy importantes para nosotros, y si les interesa otro, conviene, conviene o sea. Entonces, como digo, el término tradicional es un término que está en discusión, pero básicamente nuestras músicas, las músicas que nosotros llamamos tradicionales, no son músicas hechas para comercio, para comercializar, es decir, que ahí también está más una lucha hoy en día, que muchas de nuestras músicas, como decía Panesa en el documental, tenemos que cambiar algunas cosas para que nos entiendan, y hay músicas que no se hicieron para que nos entiendan a otros, sino para que nos entiendan a otros mismos. Entonces, hay muchas músicas que son tradicionales, que nos interesan a nosotros, y pueden transmitir a ser populares, pero muchas músicas populares jamás serán tradicionales de lo que nos interesa en un contexto individualizado o peruniversal de la región. Desde ese punto de vista, al son, el método en cambio, ahí lo recuerdo, que son las dos expresiones más fuertes del Pacífico, que son la música y el baile. Quisimos sintetizar con ese nombre la cartilla del Pacífico, ¿no? Básicamente, también quiero significar que las cartillas que se han impusido en la parte del Ministerio tienen cierto orden, o sea, cierta coherencia, pero cada una en este caso especial. Nosotros, básicamente, le apostamos a hacer 100 tracks de música escribiendo la parte percusiva, y muchas melodías y canciones de la manera instrumental y vocal, para que se conozca un buen material, porque he visto ciertos tipos de preocupaciones en algunas instituciones educativas o universidades que nos reclaman por material. Entonces, creo que esto es una buena oportunidad para tener un buen material. Y de una manera, respetando, ¿cierto? Por ejemplo, ahí tenemos unas bases alternativas, que esas bases no son las definitivas, por ejemplo, las bases alternativas, porque están sujetamente a la creación. Yo sé que, más o menos, es un punto de entrada para tener bases, pero no es la definitiva porque van a haber variaciones de muchas formas. Entonces, bueno, las carteles de Pacífico Borte, pues, nosotros, que por primera vez en Pacífico Borte presenta un material de este tipo. En el contexto, básicamente quiero decirles que, muy rápidamente, que las músicas de Pacífico Borte son un montón de debilidades. Básicamente es eso. O sea, nosotros no hablamos de ecualismos musicales porque no existen, ni creo que en Pacífico Borte en ninguna parte de América. Entonces, lo que hemos sabido hacer una buena lectura de toda esa cantidad de debilidades, pero de esas debilidades hay unos potenciales que nos hacen ríos, que es la diferencia de todas esas músicas que nos mostramos como un todo. Y eso, básicamente, es la unidad. La masa cultural es como unidad, pero esa diferencia la tenemos bien clara y no es motivo de disociación antes de complementar. Básicamente. Entonces, en el contexto, llegan pervivencias españolas, pervivencias africanas, pero que no digan por qué quieren y no que son sometidas. Llegan a clientes esclavizados, llegan a otra en busca de oro y de territorio y encontramos otra indiana a la que somos, y llegaron primero que los demás. Entonces, ese hecho que quise presentar, darían nuevas músicas. Esas son las músicas del Pacífico Borte, y creo que el Antigristo de Colombia. Aquí no me va a dejar músicas tan puras. Pero, ¿qué pasó? En el contexto del Pacífico Borte, tenemos una fuerte influencia europea, porque si miramos el formato chileno, tienes un clarinete que es europeo, un bombartino, un radioblante, unos platillos que son europeos. El único instrumento que lo asimilamos como más, pues nuestro es la tambora del Cuervo de Tratado Borte, que la tenemos en el formato. Ustedes ven que en el formato se da una muestra de fuerte influencia europea. Pero, ¿qué ocurre? Más allá del instrumento musical, y donde sea el instrumento musical, están en las personas, están en la comunicación. O sea, la forma como nosotros comunicamos la música, eso es lo que nos hace diferente a cualquier otra persona. ¿Y cómo hemos construido cada uno de esos géneros musicales? Entonces, básicamente, partiendo de esa realidad, nosotros no tenemos músicas puras, sino hibridades, y entonces, en un nuevo movimiento de reajuste característico, le hemos dado unos diferentes números, como son Marcosado. El Porro Sabanero llegó a... Al Pacífico Norte, le llamamos Porro Chocuano. El Somos llegó de Cuba y le decimos San Chocuano. Entonces, todo lo que nos ha llegado, pero lo vamos acumulando en nuestro contexto, lo apropiamos, pero no nos trajamos entero y le ponemos un sello de la región, que eso es lo cultural, que eso es lo tradicional, que se mantenga algo allí. Es algo que existió y no existe tan tipo tradicional. O sea, el son Chocuano es tradicional hoy en día, porque llegó, se quedó, lo apropiado lo tenemos. El día que desaparezca, no es tradicional, ya el son para nosotros no es tradicional. De ese punto de vista, lo digamos así, todo el aire musical. Hay otros que se han extinguido, que jamás los conocí. Solo algo por ahí. Estas son músicas muertas, son músicas olvidadas. Pero, en esta cartilla, verá usted que vamos a presentar una cantidad de aire musical o músicas que tenemos nosotros y otras que no van a aparecer. Como en los formatos musicales, habrá algunos y otros que no, porque es muy difícil abarcarlo. El espacio de patria donde se demuestra, ahí es donde se hace el foqueo para ver si se ve músico o no lo es, ahí es donde se transmite lo que uno piensa y muestra e intercambia. Están los diversos bailes rurales, en donde el músico tiene que hacer un esfuerzo por tocar 10 horas, siquiera, en un baile que es una arena bastante ardua. Que llegó en una parte del mundo de un baile de 10 horas. Haremos músicos y sin descansar. Entonces, básicamente, eso es como lo más importante, pero también es el sincretismo que se crea. Entre la parte religiosa y la parte profana, también es un enriquecido mucho. Es decir, nosotros tocamos música para el santo y música para el derroche. Entonces, son unos músicos que cumplen una doble función. Y también el sentido nómico, en el caso de que las mamás en la festividad, el niño oye siempre un formato, en la chidimía, y los niños de hoy porque están en su ambiente, esas sonoridades naturales de la chidimía y de muchas otras músicas, forman parte de su vida. Entonces, el que no es músico es porque no lo va a ser. Pero el que va a ser músico es muy fácilmente leer, porque tiene todos los espacios y la interpretación por lo que vamos a hacer. Teníamos un problema que a nivel de transmisión, de saberes tradicionales, es muy individualizado. Se presentó de esa manera, hasta que llegó la escuela de música tradicional del plano. Es decir, un músico de la región le enseña solamente a uno al que aprenda su instrumento. Es decir, yo soy un regulantero y le enseño a uno a que sean mis regulanteros. No le enseño a diez ni a ocho, sí. Es muy personalizado. Entonces, teníamos serios problemas de música en algunas regiones. Hoy en día, con la escuela de música, en los diferentes municipios ya podemos sacar cinco o seis regulanteros, etc. Es decir que esa intervención sana ha influido de manera positiva. También es muy importante la pluralidad de la oralidad y la escritura. También es que nosotros siempre hemos trabajado que haya el elemento de él no es conocerlo y ponerlo a interactuar algo en conversación de los otros discursos. La academia con la legalidad. Es bastante importante desde el punto de vista nosotros. La corporalidad del niño es lo fundamental. Y gozamos los afros de algunas especificidades, unas ventajas corporales para flexionar el cuerpo, para seguir movimientos estériles, etc. Entonces, eso es bien aprovechado. Un niño allá no va a una escuela de baile. La escuela de baile es la calle. La escuela de baile es la fiesta. O sea, no hay una escuela donde te dirigen. Entonces, yo veo, reproduzco. Observo y reproduzco muy fácilmente. Entonces, una escuela de baile montaña en el Chocó se quiebra. Nada. Esa es una escuela de baile montaña... verán este camino... Porque es la integración de la música, prácticamente cuando la gente baila allá, el canta... La gente baila y canta. Entonces, es una respuesta sumamente importante de ese proceso. Por eso es muy importante por eso vivir Andrés, pero en el respeto tenemos amplio material para trabajar la partilulla con los niños, No la gente en la región de allá, es fácil, no tiene pocos, sino la otra región es que es un pasional bastante importante.